Tu palabra es eterna, en ella esperaré Dichoso que inundirá impechable, camina en la ley del Señor Dichoso que guarda los peces de Dios, lo buscaré todo corazón Palabra que en la vida confío en ti, Señor Palabra que en la vida confío en ti, Señor En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes, bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración En esta mañana que el Señor nos ha regalado Como iglesia celebramos hoy a San Alfonso María de Ligorio Obispo y Doctor de la Iglesia Le agradecemos al Señor por todos los hombres y mujeres que nos ayudaron Y nos ayudan a reflexionar y apreciar y conocer más nuestra fe También hoy es primer día de Agosto Nos estamos haciendo más jóvenes Y hoy se lo vamos a dedicar, vamos a pedir a quien? La Divina Providencia Para que nos acompañe y nos bendiga a lo largo de este mes de Agosto Ofrecemos esta misa por Miguel Ramírez que cumple años Felicidades Gracias por la salud mental de la familia Ávila Pérez Por el eterno descanso de Pedro Paez Ballín Benjamín Muñoz Marín Para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio Le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y opción Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre vive A los ángeles, a los santos A ustedes hermanos que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedad de nosotros Señor de piedad Señor de piedad de nosotros Señor de piedad Señor de piedad Oremos Dios nuestro que promueve siempre en tu iglesia Nuevos ejemplos de santidad Concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo Por las almas del Obispo San Alfonso María de Nicorio Que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tome el asiento Lectura del libro del profeta Jeremías Esto es lo que el Señor me dijo Ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando Volvía a hacer otra con el mismo barro Como mejor le parecía Entonces el Señor me dijo ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes Casa de Israel Lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero Así ustedes Casa de Israel Están en mis manos Palabra de Dios Dichoso el que espera en el Señor Dichoso el que espera en el Señor Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor toda mi vida Tocaré y cantaré para mi Dios Mientras yo exista Dichoso el que espera en el Señor No pongas tu confianza en los que mandan Ni en el mortal Que no puedes salvarte Pues cuando mueren Se convierten en polvo Y ese mismo día Se acaban sus proyectos Dichoso el que espera en el Señor Dichoso aquel que es auxiliado Por el Dios de Jacob Y pone su esperanza en el Señor Su Dios Que hizo el cielo y la tierra El mar Y cuanto el mar encierra Dichoso el que espera en el Señor De pie Abre Señor nuestros corazones Para que completamos las palabras de tu Hijo Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos, vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces Él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. ¡Pero no es el Señor, Jesús! Tomen asiento. Las lecturas del día de hoy vemos algo constante y es que en la primera lectura vemos que Dios invita al profeta para ir a la casa del alfarero y le dice, ve el barro, ve las ollas, ¿verdad? Y como las moldea, unas salen bien, unas salen mejor. Y así soy yo. Yo soy el que los moldea. Yo soy el que los va a guiar al pueblo de Israel. Entonces es Dios, no nosotros. Y en el Evangelio dice que al final de los tiempos, ¿verdad? Dios con sus ángeles separará a los buenos de los malos. Entonces, esta idea central de las lecturas de hoy va en contra de la manera como el ser humano, hombre y mujer, vamos a decirlo, por los últimos 70, 80 años, nos hemos puesto en el centro, nos hemos puesto como los jueces, como el yo decido. Estamos, nos convencemos más y más que Dios medio existe, pero yo soy el que decido, yo soy el que dirijo mi vida, yo soy el que hace o deshace. Y no es cierto, es Dios. Nosotros solamente somos como este barro, estas ollas que Dios va moldando. Ahora la buena noticia y, ¿verdad? Aquí hay pura juventud, puro quinceañero. Nos hemos dado cuenta de la buena noticia y es que Dios es paciente. Dios es misericordioso. Dios nos da tiempo. Porque en el Evangelio dice al final de los tiempos, no porque se va a terminar, sino, ¿verdad? La sucesión de los eventos, Dios se parará. Y esto lo digo que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Como por años hemos sido cabezas duras, nos alejamos de Dios. Cuando estábamos jóvenes, ¿quién nos amarraba, verdad? Brinco y brinco, para allá y para acá. Y Dios nos tuvo paciencia, Dios nos dio tiempo. Ahora que andamos medio chocheando, pues aquí estamos, ¿verdad? Y Dios nos recibe, Dios nos acepta. Y Dios nos da nuevamente esa oportunidad de acercarnos, de arrepentirnos. Mira nomás cuántos pecadores allá en la orilla, ¿verdad? Dios nos da esa oportunidad, Dios nos recibe. Esa es la buena noticia. Ahora, ¿verdad? Y qué bueno que muchos de ustedes se confiesen, se van a confesar. También desde ahorita podemos nosotros, ¿verdad? En cierta manera, separarnos del mal, separarnos de los que nos aleja de Dios, separarnos de aquello que no nos da paz, no nos da tranquilidad. Nuevamente, cuando uno está joven, cuando uno está fuerte, cuando uno, ¿verdad? Cuando escupe, siente que escupe lumbre, ¿verdad? Y todo le tiene el miedo. Es más difícil aceptarlo, es más difícil entender y darnos cuenta. Que Dios es el que nos voltea, que Dios es el que tiene paciencia, que Dios, ¿verdad? Es el que, ¿verdad? Siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Entonces, ¿llegará el fin de los tiempos? ¿Habrá un juicio? Sí. Y no seremos nosotros. Será Dios con sus ángeles el que decida. Pero desde hoy, en cierta manera, nosotros podemos ir alejándonos, apartándonos de aquellos, vamos a llamar, peces malos. ¿Para qué? ¿Verdad? Desde ahora, experimentemos y sintamos la misericordia, el perdón de Dios. Y el santo que hoy celebramos, ¿verdad? Nos demuestra nuevamente que no importan los títulos, no importa la inteligencia, no importa, ¿verdad? Todo lo que tengas, puedes ser tú misericordioso, puedes ser tú que tengas los ojos, no para lo que te ofrece el mundo, sino para ayudar a los más necesitados. Y es lo que hizo. Tenía los títulos, tenía la inteligencia, tenía los prestigios, pero él se enfocó en los más pobres, se enfocó en ayudar al necesitado. En otras palabras, se separó de este mundo materialista y, ¿verdad?, mejor se dedicó a hacer el bien. Así nosotros lo podemos hacer hoy, desde hoy podemos experimentar esa cercanía con Dios y así no, tenernos que esperarnos para el fin de los tiempos. Amén. De pie, por favor. Unidos en el amor de Cristo, vemos hermanos y hermanas por todos los hombres y mujeres. Por la iglesia, para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe, oremos al Señor. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres y mujeres, oremos al Señor. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos, oremos al Señor. Por nosotros aquí reunidos para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos al Señor. Por los redentoristas que fueron los fundados por San Alfonso María del Higoprío, para que Dios les conseja invitar a San Alfonso María en su dedicación por anunciar que Jesús es el Salvador de los hombres y mujeres, oremos al Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Por mi mires que cumple años, por la salud mental de la familia Ávila, por el detenido descanso de Pedro Páez Ballín, Benjamín Muñoz Marín, oremos. Acoge Señor nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro. Señor, tomen asiento. ¿Qué detalles, Señor, qué detalles, Señor, has pedido conmigo? ¿Cuánto me llamaste? ¿Cuánto me elegiste? ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuánto me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has pedido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has pedido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro de sonbigo, de un mensaje grande que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has pedido conmigo? ¿Cuánto me llamaste? ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuánto me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has pedido conmigo? Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Inflama, Señor, bondadosamente nuestros corazones con el fuego celestial del Espíritu. Tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Alfonso María de Ligorio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Osana en el cielo, osana, 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 osana en el cielo, bendito del pie, bien, bendito del nombre del Señor. Osana, 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 osana en el cielo, osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emulsión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, siendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Señor mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en el a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Padre del cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor, volcarte en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no los dejes caer en la perfección. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, evidados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, en Cristo nos damos un salud de paz. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Oremos. Dios nuestro, que quisiste que San Alfonso María fuera un fiel administrador y predicador de este gran misterio, concede a tus fieles participar con frecuencia en él y que al recibirlo te alaben sin cesar. Por Jesucristo, nuestro Señor, Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Que pasen bonito día. Vamos a tener la exposición de nuestro Señor. Te voy a confesar un ratito. Cristo está contigo, junto a mí va el Señor. Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no tengo, Señor, la tristeza. Ya no tengo, Señor, la soledad. Porque eres el Señor de alegría. Cristo siempre en tu amistad. Cristo está contigo, junto a mí va el Señor. Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. En mi vida hasta el fin.